Por supuesto, este hecho violento también está siendo analizado por expertos que intentan dar una respuesta de cómo los criminales aprovechan la temática de Halloween para cometer este tipo de crímenes y delitos. La utilización de máscaras para cometer hechos delincuenciales es utilizada por criminales para ocultar su identidad. Sin embargo, investigadores utilizan otros métodos para lograr ubicarlos. Bueno, pues primero que es lamentable parte de esta delincuencia que se está dando y más la utilización de este tipo de situaciones para hacer hechos delictivos. En este caso, pues lo que cabe resaltar es que el realizar este tipo de actos delictivos bajo la utilización de algún traje, alguna máscara o algún tipo similar, pues lo que genera en muchas ocasiones es que el tema de la investigación no dé directamente con la identidad posiblemente de este agresor. Sin embargo, cabe destacar que no es la única situación en la que se puede investigar quién es el que comete el delito. ¿A qué vamos con esto? Realmente, pues lo que sucede es que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil encuentran otros indicios dentro de la escena del crimen para determinar quién es el agresor. Es decir, huellas dactilares u otras situaciones que permiten establecer no sólo con la cara del agresor, sino algunas otras situaciones que se pueden encontrar dentro de la escena del crimen. Esta situación de utilizar estas máscaras, pues genera esa, por así decirlo, esa fortaleza de algunos grupos delincuenciales para poder cometer estos delitos. E incluso, pues este tipo de fiestas que se realizan sobre este tipo de actividades, pues no sólo genera una delincuencia como la que usualmente se da en nuestro país lastimosamente, sino que también se presta, por ejemplo, a otro tipo de delitos como vandalismo, en los cuales, por ejemplo, con efecto de otras sustancias o alcohol, permite hacer algunos actos en contra de, por ejemplo, propiedad privada. El experto agrega que las fiestas con esta temática también son blanco perfecto que genera delincuencia y delitos que ponen en riesgo la integridad de las personas.